Este es un avance de TV Noticias a esta hora. Los pobladores del municipio de El Viejo Chinandega enfrentan problemas con la basura y las aguas negras por la falta de alcantarillados sanitarios. ¡No más asesinatos contra las mujeres! Movimientos de mujeres organizan jornada de protesta frente al Complejo Judicial Central de Managua, exigiendo justicia por la ola de femicidios durante este año. En el norte del país, los representantes de los pueblos indígenas de Matagalpa, Muymuy, Cebaco y Chinotega se pronuncian en contra del intendente de la propiedad en Matagalpa. Estas y otras informaciones, hoy a las 6 de la tarde en la edición estelar de TV Noticias. También síganos en Twitter, arroba Canal 2 Nicaragua. ¡Les esperamos!